Buenos días, hoy es lunes y por aquí ando recogiendo el área de juego como pueden ver, slash gimnasio y ahí viene una señorita ahí a los juegos que estoy recogiendo ya tomé café, pero pienso hacerme otro porque fue bien temprano, fue como a las 7 de la mañana que me lo dicen, como las 11 por ese ángulo tengo un tripod y le estaba haciendo unos pancakes a los niños voy a servir con bacon y siroo ya cada uno tiene su pancreas le compré estos chips para su merienda la leche, la luna la de logan, que lo ven como es la leche compré unos plátanos para yo desayunar o hacer, no sé si se lo han conchado o creo que se lo han conchado no sé si se han conchado o frito puse un ramo de banana por hoy que me cajeron esto es del otro, gay order pan unas cookies para merienda fresas organizar contiene el que compré para las fresas, la voy a enseñar como lo puse blueberries raspberries esto es un caramelo de white chocolate para los cafés que hago y vamos para la luna por no hace falta una caja de jugo para el taller no la voy a traer porque eso pesa eso fue todo lo que compré hoy mi cocina está limpia al momento tengo que organizar esos trates y ponerlo donde van salimos un rato afuera cuando ellos disfruten a la piscina porque está bien caliente hola vas a ver algo recibí esta pequeña orden de tabla de la S chiquita porque era que necesitaba un jabón para bañarme y un champú y una parte de diente porque me puso ustedes saben cuando los hombres hacen la compra ellos nunca ponen la cosa como eso la patente que me gusta es esta la colgate white que te deja los dientes más blanco él compró una igual con palante blanco pero no me gusta el sabor que deja en la boca en el caso también un body wash este es de la marca Dove es de coco y cacao este huele bien rico yo tengo este mismo pero de oh my god huele tan rico yo tengo un de la marca Dove también tengo el de pepino y tengo unos rosados creo que es de creo que es de cherries tengo que ver pero este huele delicioso y para combinar con el jabón de ese de chia butter si chia butter y ascienza de chia butter y vainilla no machia muy bien como de coco pero el olor va so y también compré un champú y un condición de la marca um organ oil en morocco este yo he usado este que uno que es blanco para el cabello rizado yo lo he usado nunca había tratado el azul ellos tienen un body wash de café de té yo antes tenía una obsesión con ese body wash y dejé de comprarlo porque no sé como que me cansé pues yo tenía la lotion de esa misma marca la lotion y el body wash de olor a café como con coco y pensándolo bien cualquiera lo compra va a traer nuevo porque para este tiempo ya que viene ahora en septiembre y octubre para octubre siempre me gusta cambio los jabones con olores como a coco vainilla pumpkin como calabaza porque ese es el aroma que va para para el como se dice foal una primavera si si es el como las el ascenso de perfume y jabones y cosa que va para el otoño que viene siendo como panilla canela cosas así ya para navidad me gusta tener el mismo aroma pero un poco más como más invierno como más cozy y yo elegiría digamos que yo tengo que ver tengo que ir a la tienda y olé el que yo pongan para ese para ese season para esa temporada a ver si me voy a entender no sé entrando sola con mi teléfono aquí aburrida so i don't know pues eso soy yo no sé otro tipo de persona pero el condition el shampoo de aquí y me voy a lavar ahora la cabeza porque si necesito un shampoo tengo cloro desde el sábado que me estoy en la piscina tengo cloro en la cabeza y no me lo he sacado so let me let me go take a shower y tal vez hago un iced coffee y y y y y y y y y miércoles ayer no grabé mucho porque me alcanza con todo eso la terapia de luna y los niños ustedes saben sólo tengo una confección que hacerle he estado de compras y y y y y y y y no grabó para nada porque me y y y y y y y los colores de que para mi cama y agarre está azul muy bonita la cortina de una compra cremita o yo a ver que opciones tienen o blancas cuando yo te cuando yo esté allá comprando esta es la fecha no la compré muy espesa a mí muy como colchadita porque el invierno falta que lo queda caloso para el invierno yo consigo una más gruesa toda parte de hongos el martes fui a comprar unas panties de nuevo no sé me gustan los otros panties que compré y fui y obtuve más porque yo se me jugando con los panties y lo voto subí esta faldita para combinarla con una blusa que tengo no sé está muy lejos esto y aquí están los panties son estos también encontré esta punta para el pelo de la marca con él y este pantalón este pantalón este es de uno de mis niños para el otro no pude conseguir nada para sus y este es un poloché azul también para uno de mis niños y hacía falta cuchara y tengo en la casa porque se me pierde no sé cómo y agarre estos y este perfume que me recuerda a mi mamá cuando cuando yo vivía con ella lo usaba mucho es el pdl y 360 y me gusta como huele y también encontré esta pantera es suya es así negra bonita coqueta y eso fue lo que he estado comprando en todos esos días a mi cama va a llegar el viernes no se lo mencioné y viene nunca su cumpleaños y le va a hacer como un pool party un party de piscina con mis vecinos y nosotros aquí si mañana voy con las cortinas mañana grabó y cuando te descuera de la habitación yo no sé mucho cocinar yo cocino a lo básico y busco recetas inventó cuando quiero hacer algo que no sé y cuando pasan cosas así me siento no sé como bien orgullosa yo estaba antojada de una yuca al mojo le dicen así que cebolla y pimientos y ajíces como combinar el limón busqué una receta en tiktok yo la había inventado una vez pero me quedó como tuya como su primera vez básicamente esta es mi segunda vez haciéndola y sabe rica ahora no sé con qué comérmela así con salami huevo queso con las tres cosas juntas pero la voy a tapar y cuando llegue mi esposo hago la acompaña para que así se la coma caliente